Música La patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende. Fue una asociación mundial de solidaridad con Venezuela donde 80 partidos comunistas y obreros y movimientos revolucionarios se comprometieron con el llamado que el partido comunista de Venezuela y otras organizaciones venezolanas han realizado para la solidaridad con Venezuela frente a la agresión del imperialismo norteamericano y la oligarquía venezolana y la derecha internacional contra Venezuela. contra su gobierno, contra su pueblo y contra los pueblos latinoamericanos. Esa es la razón de la presencia hoy de este pichete del Partido Comunista, de la Juventud Comunista de Venezuela, que le corresponde presentar el reporte al camarada Carol Uribe. Hemos unido las fuerzas revolucionarias polivarianas con ese llamado al pueblo venezolano de tener conciencia que a partir de hoy, hasta el primero de mayo, hay un compromiso en todos los países del mundo, en los cinco continentes de las fuerzas revolucionarias, de los partidos comunistas obreros, de organizaciones revolucionarias, de organizaciones internacionales, de defender el proceso polivariano, de defender esa voluntad del pueblo con adelantar ese proceso de transición y rechazar cualquier intento del imperialismo de inmiscuirse y de agredir y de amenazar a ese proceso. Hubo en total, hasta el momento, ayer eran 78, hoy son 80 organizaciones políticas comprometidas de que firmaron un acuerdo que, por un lado, expresa la plena y activa solidaridad al pueblo venezolano, a su gobierno y al presidente electo, al Partido Comunista de Venezuela y al Comité de Solidaridad Internacional, COSI, que forma parte del Consejo Mundial de la Paz, da pleno respaldo ante la nueva y peligrosa agresión de parte del gobierno de los Estados Unidos. Se exige, una vez más, la derogación del infame decreto de Obama. Los partidos y organizaciones revolucionarias se comprometen de llamar en sus países actividades y hacer una convocatoria en solidaridad y en la continuación del Día de Acción Mundial en solidaridad con Venezuela. Por otro lado, esas organizaciones en todos los países convocan a una concentración especial el primero de mayo, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, para que también se incorpore a ese Día de Lucha de la Clase Obrera el llamado a la solidaridad con Venezuela y con todos los pueblos en lucha. Por otro lado, también se acuerda de impulsar en todos los parlamentos una moción y un acuerdo para que se discute esa agresión imperialista, esa amenaza de golpe de Estado también contra nuestro país en los diferentes parlamentos. Y también denunciamos colectivamente esa agresión directa de figuras que se utilizan por parte de la ultraderecha internacional y por parte del fascismo, que son 26 expresidentes fracasados, rechazados por su pueblo, 26 expresidentes latinoamericanos y un expresidente de España que se utilizan como supuestos portavoces de la democracia. Se rechaza colectivamente esa amenaza de aplicar la Carta Interamericana la Carta Democrática de la OEA contra nuestro país. En eso advertimos que hace pocos días el propio portavoz imperialista, John Kerry, el secretario de Estado, se sumó a ese llamado de la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela. Mueven los pueblos, se movilizan, lo rechazan y sin nombrar a cada uno de las 80 organizaciones hasta hoy, eso va creciendo, simplemente decimos de qué países. En Moscú recibimos la información, en Moscú hubo un acto de solidaridad en la alcaldía de la capital rusa, organizado por nuestro Partido Comunista de la Federación Rusa. En Australia hubo concentraciones de grupos de solidaridad y actos en sindicatos en cuatro ciudades, Sydney, Adelaide, Brisbane y Melbourne. En Bogotá hay una presentación de video de ley de amnesia. En Buenos Aires habrá una actividad con la compañera Ebe Bonafine como hora principal en la Universidad de las Madres. En Honduras habrá un foro sobre la independencia venezolana y la revolución polivariana. En Salvador habrá una manifestación popular militante en el Parque Bolívar. En México habrá un acto político-cultural en el monumento de la revolución mexicana. En Suáfrica habrá varios actos de solidaridad en sindicatos. En Madrid habrá una gran concentración en la Puerta del Sol. En Parcial hasta el momento vemos que realmente es una realidad la solidaridad internacional con la revolución polivariana, una actividad que adelanta el Partido Comunista y el Comité de Solidaridad Internacional. ¡Venceremos! Queremos reconocer el esfuerzo realizado por el Comité Regional del Partido Comunista en el Distrito Capital, por camaradas y por el Comité Regional del Partido Miranda, por el Comité de Solidaridad Internacional y la presencia de las comunidades internacionales de Bolivia, de Chile, de México, de Haití, de Ecuador, del movimiento continental bolivariano, bueno, y de la juventud comunista y del Partido Comunista que han hecho posible este esfuerzo un día como hoy cuando otros están en la playa, la juventud, el Partido Comunista y la vanguardia del pueblo luchando para defender los intereses de la patria, para defender la soberanía, para profundizar la revolución y para seguir construyendo el movimiento que nos permita acumular fuerza para que el proceso de cambio en Venezuela no pueda retroceder. A seguir luchando y a seguir venciendo. ¡Patria o muerte! ¡La patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende! ¡La patria no se vende, la patria se defiende!